El posicionamiento sobre las reformas a los artículos primero, fracción segunda y 32, primer párrafo y sobre la adición del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En 1976 se expidió la Ley Federal del Consumidor con el afán de salvaguardar a través de este instrumento jurídico los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercadeo más justas. Asimismo se comprendió que resulta necesario en cualquier país la existencia de una Procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros, ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes sin que estos puedan defenderse. Aún cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos del país. La misión de Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sin duda, dicha misión representa un ideal deseable en teoría, pero en la práctica observamos que hay millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas y que hasta el momento no han sido resueltas. Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios debido a su condición monopólica a través de precios artificiales y costos adicionales que aplican a los mexicanos y que son víctimas de estos abusos. Basta solamente con ver los servicios adicionales que las siguientes empresas cobran sin que los clientes los hayan solicitado y que no aparecen en las etiquetas o en los rubros inmediatamente a la vista en la publicidad. Como son los solicitados por Ticketmaster en la revista Guía, Telcel con los antivirus, Liverpool en el programa de protección familiar Banamex con el seguro Libra Plus y muchos otros que aparecen en la lista. Cabe mencionar que el caso particular del sector telefónico donde México ocupa el quinto lugar de país miembro de la OCDE con la telefonía más cara, es decir, nuestro país tiene tasas más elevadas que en muchos países desarrollados donde el ingreso per cápita es abismalmente mayor. Como consecuencia, tan solo en el primer trimestre del 2012 se registraron cientos, miles, perdón, de denuncias en contra de estos grandes consorcios, sin considerar los millones de mexicanos que no denuncian o que no se dan cuenta de estas prácticas que les están aplicando en su propaganda que no corresponde a lo que realmente están ofreciendo. En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública como la obesidad, la desnutrición y otros males. Como resultado, observamos un bombardeo continuo de los llamados productos milagro, los cuales se han enriquecido a los productores y distribuidores anunciándose con esta venta masiva de productos y que no aclaran realmente en su etiqueta lo que realmente van a venderle al proveedor. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el dictamen que se reforma el artículo primero y la fracción segunda y treinta y dos del primer párrafo, adición del artículo siete de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Movimiento Ciudadano se adhiere a este proyecto de reforma con la finalidad de proteger a los consumidores. Sin embargo, queda todavía corto este artículo porque hay mucho tema que tratar con la Profeco y también con la misma regulación de las delegaciones en la Profeco, en donde se han cometido también ilícitos por parte de los delegados, junto con las grandes empresas, al no atender eficientemente a los consumidores, que sería ya tema de otro punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.